En un video donde se muestra la aparente contaminación en un canal de aguas en la vía que comunica al municipio de la Unión con la Victoria, alertó a la ciudadanía del norte del Valle, la CDC de esta región respondió mediante un comunicado. Este es el video que circula en redes sociales con la denuncia. Estoy en la vía que comunica Obando con la Unión, perdón, la Victoria con la Unión y acabo de detectar en este caño la cantidad de espuma producto de los químicos que se están utilizando para las supuestas frutas que nosotros nos comemos. Acabo de hablar con un señor Bernardo del ICA informándole de lo que sucede y simplemente se lava las manos diciendo ¿y qué hace si los campesinos echan esos químicos? Esto es una catástrofe medioambiental lo que se está generando aquí. Yo solicito por favor a las autoridades competentes que no permitan que esto siga efectuándose porque el daño al medioambiente es irreparable. Y lo que es peor de todo, las supuestas frutas deliciosas que nos comemos, vean qué es lo que nos estamos comiendo en realidad, puro químico, puro y además el olor es fétido. Esto ya es el colmo. Invito a que hagamos viral este video para que se tomen las medidas legales pertinentes. Ante este video, la CBC respondió que este caso ya es de conocimiento de las autoridades ambientales. Explicaron textualmente que dicho canal recibe las aguas descorrentidas de la cordillera occidental, así como los vertimientos que llegan de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar de los Danillo. Las altas precipitaciones de los últimos días han ocasionado que aumente el caudal del agua que llega hacia este lugar, ocasionando la formación de espuma. Este fenómeno se genera debido al líquido que viene con gran concentración de carga orgánica. Aseguran además que la CBC, la Agencia de Desarrollo Rural, la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego Ruth y los tres municipios, Rodanillo, La Unión y Toro, han conformado una mesa técnica, la cual viene trabajando tiempo atrás para dar solución a esta problemática.